Las niñas y niños menores de 5 años están expuestos a virus y bacterias en su entorno. Por eso, es importante mantener sus vacunas al día. Revisa la tarjeta de vacunación y si tu niña o niño ha perdido alguna de sus vacunas o refuerzos, acércate al centro de salud más cercano. La vacunación es rápida y se realiza en espacios seguros. Los centros de salud y su personal están cumpliendo con todas las medidas de prevención del COVID-19. Las vacunas salvan vidas. ¡Gracias!